El vídeo cuenta con más de un millón de reproducciones y 14 mil comentarios. La niña seguro terminó con varios moretones, aunque se levantó con facilidad. Compartidas en Facebook, las imágenes que exponen a una menor volando por la fuerza del agua, tras haberse acercado demasiado a una fuente, han desatado todo tipo de reacciones. Desde los que estallaron de risa, hasta los que desean que el material se utilice para advertir sobre los riesgos de dejar a los niños jugando solos, el clip ya se ha compartido ampliamente. Sin embargo, algunos ya comenzaron a compartir los primeros memes de lo que podría ser otra tragedia absurda y viral. ¡Suscríbete al canal!